La ley 172 endureció las penas contra quienes maltratan a los animales en Colombia. Por ejemplo, una denuncia por daños contra un perro o gato podría acarrear multas al victimario de hasta por 38 millones de pesos y cárcel hasta por tres años. Donde por acá está matado a cuchilladas un pobre perro, por allí un gato está abandonado, un marrano que tiran en parapente, una gallina que la queman viva. En Colombia, según Anima Naturalis, hay 25 denuncias diarias de maltrato animal. La nueva norma reconoce a los animales como seres sintientes que deben ser protegidos contra el sufrimiento y el dolor causado por humanos, y no como bienes muebles como ocurría anteriormente. La nueva reglamentación también le permite a la policía retener de manera preventiva cualquier animal que esté en condición de vulnerabilidad. La ley que se aprobó hace poco es muy importante en el sentido de que ya los animales dejan de ser unos objetos, se pasan a ser lo que se llaman seres sintientes. Los dineros recaudados por sanciones a maltratadores de animales serán destinados a las organizaciones defensoras de la zona donde se presente la agresión.